Hola, ¿qué tal YouTube? ¡Feliz años! Vamos a enseñarles cómo remover un parachoque del frente de un CR-V, en este caso el año 2007. Esta aplicación específica es para este modelo. Ustedes van a ver si este carro es igual a ustedes, si no, tal vez sea un poquito diferente, pero un poquito nada más. Yo les voy a hacer la versión, pero más condensada de todo esto. Aquí vamos. Ok, paso número uno, y aquí ya yo he comenzado a hacer todo esto para que ustedes solamente vayan al grano. Aquí van a encontrar estos que están aquí, y les dejé este intencionalmente para que se den cuenta cómo sale. Ustedes hasta con la misma mano, les sacan este de aquí, y ya después cuando está totalmente arriba, lo sacan. Le van a sacar a este, este de aquí, este, este, y este de aquí. Pero estos dos lo dejan aquí. En este modelo, estos se pueden dejar. Hay en otros que hay que sacarlo también para sacarle toda esta cubierta. Paso número dos. Nos vamos a ir para acá abajo. Ya yo saqué. Aquí abajito van a encontrar este tornillo que está aquí. Es un de 10 milímetros con una llave así lo pueden sacar, y está localizado aquí. ¿Sí? Este va a salir. Hay uno idéntico de aquel lado. Ahora, vámonos con el paso número tres. ¿Ven estos agujeros que están aquí? Hay cuatro de ellos. En el caso del carro de mi suegra, esta gente, aparentemente, quien lo tuvo este carro antes, no le quiso comprar las cositas, los clips plásticos, y le puso de estos tornillos que se pegan solos. Bueno, y esta solución no tenía, o sea que tuve que sacar estos. Paso, este será que, uno, dos, tres, cuatro, lo que sea. Vámonos para el próximo. Próximo paso. Van a intencionalmente poner su llanta de esta manera, de manera tal de que puedan, con un desarmador de estrellas, van a sacar estos tornillos que están aquí. Y uno está localizado aquí, y el otro está localizado aquí. Ahora, luego, con un desarmador de pala, vamos a sacar este clip que está aquí. Que de hecho, este es igual de lo que debería estar allá abajo. Y este está metido aquí abajo, al ladito, de donde estaba este tornillo. Aquí arribita, van a encontrar que está puesto. Así que espero lo puedan ver. Y ya después viene la parte divertida. Vamos a sacar esto. Él ahora está agarrado aquí, todo, a presión. Así que bueno, voy a ponerles a ustedes para que me vean cómo trato de sacar yo esto a presión. Ok, aquí vamos. Como este es el lado que estaba chocado, ya todo lo que estaba conectado de este lado con los tornillos, ya se cayó. Así que bueno, le vamos a dar la recompresión. Ya el mismo golpe le comenzó a sacar aquí, pero ya le voy a hacer un poco de presión. Y aquí va saliendo. En mi caso, tengo que asegurarme que le levanto este un bien, porque se va a venir todo. Me voy de este lado. Y le jalo aquí, vamos a ver. Ahí viene. Y ahí está. Salió todo. Y bueno, ya está listo. Así es como nosotros removemos un parachoque de un CR-V del año 2007 y los modelos parecidos a esto. Ok, YouTube. El próximo video que van a ver es cómo nos preparamos para remover el guardabarro, guardafango, que también lo vamos a ver si lo acomodamos o lo reemplazamos. Hasta la próxima.